Bien, en esta lección vamos a continuar modelando nuestro superhéroe Ok, vamos a activar Wayframe en Shaded Ya tenemos la parte de atrás Hemos acomodado de mejor forma vértices Obviamente podemos seguir acomodando un poquito mejor Vamos a completar ahora lo que sería el mentón Nos vamos a nuestra vista Side Seleccionamos los dos bordes del mentón Y vamos a extruir hacia atrás Obviamente para formar lo que sería el mentón Podemos rotar ligeramente la geometría Volvemos a extruir Volvemos a rotar un poco la geometría Ok, y vamos a unir vértices Prácticamente serían estos dos vértices Unimos Ok, y obviamente estos dos Presionamos la G Y rápidamente hemos unido vértices Podemos acomodar un poquito activando X-Ray De igual forma Buena transición Obviamente aquí vamos a distribuir de mejor forma los vértices Te das cuenta que buena curva tenemos de la boca Hacia la parte de abajo Te das cuenta que aquí vamos a empezar ya a distribuir mejor Todos estos vértices que teníamos anteriormente Incluso formando una especie de curva Curva o una U Ok En realidad no parece una U Es una curva Aquí podríamos de igual forma Distribuir mejor los vértices Y formar Esta curva Ok, que luzca mucho mejor la distribución Te das cuenta que ya empieza a agarrar mucho más forma el modelo Podemos bajar un poco Ok, podemos mover hacia arriba ligeramente Y este Y este Curvearlo hacia abajo Para que luzca mucho mejor Lo mismo aquí Obviamente la curva va hacia arriba Ok Y justo lo mismo aquí Podemos mover hacia enfrente Curvear Podremos empezar a curvear ligeramente Hacia atrás Pero como previamente ya habíamos acomodado vértices Te das cuenta que ya es mucho más rápido y fácil Ya simplemente te vas guiando con la curva de abajo La curva de al lado Y ya es más fácil Tener una mejor distribución De caras y vértices Porque previamente ya Habíamos dejado mucho más ordenada la geometría Aquí se podríamos elevar Ligeramente el último vértice Lo mismo aquí Sobre todo en esta parte Es donde no ordenamos bien los vértices Los últimos tres vértices finales Aquí me parece que ya está mejor Incluso podemos mover ligeramente Ok y ya está lo que sería el mentón Obviamente aquí podemos mover vértices Te das cuenta que buenas curvas tenemos De la boca hacia abajo Buena curva En esta parte Incluso podemos mover ligeramente hacia atrás Ok viene una buena curva Y obviamente la punta Ok Una buena curva en el mentón Podemos alargar ligeramente aquí Y aquí donde termina el mentón Podemos ir a la vista front No olvidemos Acomodar en la vista front Incluso me gustaría acomodar vista front Antivista perspectiva Ok Puedes ocultar la grilla Recuerda si te estorba No lo había hecho Pero sería bueno Para que no estorbe Ok Sería la parte del mentón Este sería el vértice Que está enfrente Justo aquí Ok El vértice de enfrente Y este Estaría justo aquí Que no quede En la línea Ya que se vería la transición Muy rígida Sino que quede en la línea Y posteriormente El otro un poco más abajito Para que exista Esta curva Ok Ok Podemos incluso Desactivar X-Ray Como dar un poquito Mejor nuestras curvas En la vista front Te das cuenta Como empieza A lucir Muy bien Nuestro modelo Igual aquí Podemos suavizar un poco La transición Metiendo un poco esto Y respetando nuestra curva Obviamente Lo mismo aquí Incluso aquí Me parece Que es donde Tenemos que distribuir De mejor forma Vértices Moviéndolos Hacia abajo Un poco Ok Para mantener Esta buena curva Aquí Enfrente Pero De igual forma No descuidar La vista side Así es que vamos a Distribuir de mejor forma En la vista side Incluso me parece Que se ha mantenido Una buena curva A pesar de que Movemos Los vértices Ok Y obviamente Aquí incluso Podríamos Ya sea Meter Lo que es un loop Justo aquí O simplemente Distribuir Mejor Lo que sería El loop Ya existente Me parece Incluso Meter otro loop Ok Regresamos A modo objeto Insertamos Ese loop Y obviamente Hay trabajo Por hacer Acomodar Vértices Incluso me parece Que acá Hay demasiados Vértices Incluso no voy a Meter un loop Sería más bien Distribuir Ya los existentes Porque ya sería Exceso de geometría Simplemente Distribuir mejor Los ya existentes Que son estos Ok Y aquí Prácticamente Distribuir Más hacia el Costado Que eso Lo podremos Hacer fácilmente En la vista Side Centrar Mucho más Estos Vértices Ok Ya que Si metiéramos Ese loop Habría Un amontonamiento De vértices Podemos Rotar Para más Rápido Te das cuenta Que ya Hay una Mejor Distribución En esta Zona Y ahora Si vamos A terminar De formar La parte De aquí Abajo Donde Prácticamente Termine El mentón Podríamos Seleccionar Todos Estos Bordes Presionamos La tecla F Para enfocarnos A ellos Obviamente Los bordes De atrás Extruimos Vista Side Y acomodar Vértices Ok Dejamos Preparado Ese Que se Mira ahí Levantamos Un poco Estos Vértices Teniendo En cuenta Que falta El cuello Obviamente Estos Vértices Ya irían Hacia La parte De acá Atrás Formando La nuca Del cuello Y obviamente Podríamos Unir Vértices Ok Vamos a unir Estos Buscamos desde la vista Front Como luce Podemos Podemos meter Ligeramente Este Obviamente Podemos Meter Un poco Lo mismo Este Ok Ya tenemos Lo que sería La parte Del cuello Vamos a acomodar Un poquito Vértices Aquí Distribuirlos De mejor Forma Esta curva Hacia adentro Desde la vista Side Desde luego Este vértice Aquí Para redondear Un poco El cuello Lo mismo Aquí Lo mismo Este vértice Que siga habiendo Buenas curvas Obviamente Empezar a centralizar Un poco Más Estos Vértices Mover Este Hacia atrás Ligeramente Siempre Manteniendo Buenas curvas Ok Y Podríamos Nuevamente Extruir Hacia abajo Incluso Aquí Me parece Que estamos Perdiendo Un poco Esa curva Vamos a Remarcarla Un poco Porque La estamos Perdiendo Esa curva Hacia el centro Lo podemos Remarcar Ligeramente Y Obviamente Ganar Esa curva En esta parte Entiendo Esta geometría Ok Asegurarnos De que Luzca Correcto Y ahora Si Nos vamos A modo Borde Seleccionamos Nuevamente Los bordes Para formar El cuello Incluso 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 Aquí ya Estaría El Área Del mentón Ok Aquí vamos X-Ray El área Del mentón Y el cuello Perfectamente Formados Buscamos la vista Front Luce bien Si acaso Vamos a expandir Un poco En esta parte Y En la vista Perspectiva Te das cuenta Que ya empieza A lucir Mucho mejor Nuestro personaje Obviamente Le falta Mucha forma Porque faltan Los detalles Principales Que es el ojo La boca Y la nariz Pero Enfocándonos Solo en la silueta O en En la cabeza Perfecto Incluso Vamos a empezar A distribuir De mejor forma Los vértices En esta parte Voy a Activar X-Ray Sobre todo En la parte Externa En toda esta parte Hacer un poco Más ancho Y aquí Obviamente Es más ancho El personaje Desde aquí Siempre Respetando Esa silueta Abrir un poco Ok Ya luce Mucho mejor Desactivamos X-Ray Te das cuenta Que ya tiene Esa buena silueta Ahora Su mentón Está muy picudo Obviamente Es fácil Quitarle Esa forma De pico Simplemente Que las líneas Se unan rectas O casi rectas Lo mismo En el área Del cuello Ok Checamos La vista Perspectiva Cuello Cuello Obviamente Igual Forma Empezar A Obtener Una mejor Transición En el área Del cuello Aquí Obviamente Tendría Que abrir Tendríamos Que abrir Empezar A abrir El cuello Pero eso Vamos a hacer Un poquito Más adelante Te das cuenta Que ya empieza A tomar Mucho más Forma No me parece Correcto Y una buena Vez Empezar A abrir Lo que sería El cuello Pero si sería Necesario Conectarlo Primeramente Para empezar A dar La forma Del cuello Vamos a eliminar La otra mitad Seleccionamos Esta pieza Y nos vamos A lo que es Mirror Geometry O Mirror Polygon En este caso El menú Dice Mirror Polygon Obviamente Nos aseguramos De que no haya Desplazamiento Y la distancia Mínima De unión Presionamos El número 3 Nos aseguramos De que no haya Errores De unión Al centro Y ya está Ok Ahora vamos a empezar A redondear Esta parte Obviamente Luce bien La cabeza Pero En esta parte Luce un tanto Extraño Boludo Ok Así es que Vamos a corregirla Rápidamente Seleccionamos Vértices Podemos activar La reflexión Dejando presionada La tecla W Botón izquierdo Del mouse Reflexión Reflexión Y ya está Activo El eje X Si tu eje X No está activo Puedes seleccionar El eje X Sería el correcto Ok Para empezar A corregir Un poco La forma En la parte De acá atrás Cerrar un poco Abrir un poco En esta zona Ok Obviamente Si se vea Redondeado Pero no en exceso O sea Tampoco es para tanto Parece que luce bien Viéndolo de arriba Ok Luce correcto Vamos a ver si Luce mucho mejor Ahora Ya no luce Esa bola En esta parte Incluso podemos ir Checando Asegurarnos De que Luzca bien Y ahora si Podríamos ir A modo Borde Seleccionamos Todo este Borde Podemos desactivar La reflexión Obviamente Vamos a la vista Front Y empezar a Abrir esta Parte Ok De acuerdo A la referencia Incluso Desde la vista Side Me parece Podríamos Acercar un poco Más A esta zona Justo donde Empieza a abrir Podemos acomodar Vértices Ok Empieza a quedar Más de acuerdo Obviamente A nuestra Referencia Te das cuenta Que prácticamente Ya solo es Guiarte Por la imagen No es nada Difícil Ok Presionamos El número 3 Aquí es donde Empieza a abrir El área Del torso Para nuestro Personaje Incluso Me gustaría Crearle Una especie De Detalle En la parte De acá Atrás Para darle Un poco Más De forma Ok Que se vea Mejor En la parte Central Crear Esa especie De entrada Que se nos Forman Muchas personas Activamos La reflexión Obviamente Esa especie De entrada Esa especie De 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 En la Nuca Presionamos El número 3 Te das cuenta Que ya le ha dado Mucho más Forma Y obviamente Podemos Darle forma En la parte Central Ok Del cráneo Del cráneo Que luzca Correcta La transición Ok Incluso Aquí Emparejarla Lo mismo Aquí Podemos mover Ligeramente Hacia arriba Ok Que exista Esa redonde Siempre En el cráneo Lo mismo Aquí Podríamos Simplemente Lo ver Hacia enfrente Hacia arriba Ok Preocuparnos Porque todo Luzca Correcto Y en su lugar Presionamos El número 3 Y te das cuenta Que ya Luce Esa especie De detalle En la parte De atrás Esa zanja Que se forma Muchas veces Ok Incluso Me parece Que en esta Parte de atrás Está faltando Un poco Redondear Pero Sería Sobre todo En esta parte Del costado Vamos a hacerlo Rápidamente Para hacerlo Más rápidamente Podemos mover Ahora Caras Podemos mover Estas 6 caras Ligeramente Hacia El centro Incluso Estas 2 Podemos mover Ligeramente Presionamos El número 3 Ya luce Mucho Mejor Lo que pasa Es que Lucía muy Ancho Y prácticamente Ya empezamos A obtener La forma General Del personaje Ok Vamos a Acomodar Vértices Recordemos Que es De las partes Cruciales O más Importantes A la hora De modelar Modar Perfectamente Los vértices Que haya Muy buena Distribución Antes de empezar A formar Lo que sería La oreja Obviamente Aquí Dar esa Buena Distribución Hacia el cuello Nos vamos A la vista Front Presionamos El número 3 Nos aseguramos De que Luzca Bien Obviamente A medida Que baja El cuello Se vaya Haciendo Ancho Justo Como en La vista Front Pero Prácticamente Ya empezamos A obtener Una buena Transición Incluso Podríamos Redondear Un poco Esta Zona Central Y Los vértices Ok Recordemos Que sería Una forma Elíptica Hacia atrás Y te das cuenta Que de en medio Luce un tanto Sumido Debería de ser Una zona Más Elíptica Una forma Más elíptica Hacia atrás Por eso es Esto de Redondear Los vértices Aquí podemos Crear una mejor Transición Ok Si está esa curva Hacia atrás Correcta Lo mismo aquí Mover hacia Enfrente Y lo mismo Atrás Ok Voy a redondear De mejor Forma Moviendo Vértices Obviamente Ok Y te das cuenta Cómo empieza a lucir Mucho mejor Esa redondeza Hacia atrás Obviamente Aquí mover Así Enfrente Ligeramente Vamos a la vista Perspectiva Ya luce Mucho mejor Ya hemos creado Esa Forma redonda Ya empieza a tomar Mucho más forma Nuestro personaje En nuestra siguiente lección Vamos a empezar a formar Lo que serían Las orejas Ok Para posteriormente Ya empezar Con el detalle De los ojos La boca Y la nariz Y la nariz Nuestro personaje Esa 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 Gracias por ver el video.